que pasa aonde ser revolucionario que pasa aonde que es justo las casanara portada por la parte de la narra con la madre con la parte de la en el momento en el momento en el momento en la cifra la política de la raza la política de la raza la política de la raza la raza qué es así la persona que son votan a la quinta flanera votan a pula el man la demanda en el papilla que se le va a quedar todo el mundo todo el mundo que son votan a que son Nuestra cosa que China solo vive en España. Entonces desde la casa de Castellan. Fue falso. Enciende que la persona ganó la persona que no han sido. No es mentira. Las otras casas no han hecho nada. No lo han dicho. Vamos a darles un papel. Para morir el presidente de la Mirema. Corre el Dios de la Mirema. Todos han ganado el papel. Vamos a darles un papel especial. Y así no tengo el papel. Yo creo que no me llegó. No me tengo papillas. Si hubieras que has sido una persona en Bremsa, a veces se hicieron 20 diputados por 5 años, que fue el mandato por cinco minutos, y eso fue el momento. Yo me lo he sorprendido. Yo me lo he perdido. Él a la compagnie que no podía contar los resultados, pero yo me lo he perdido. la política de terras de la guinea fue falso un bremen en un premio pues fue falso este sílidos con el del barrio y casarme brevemente de un artículo que es un marco hacemos la moralidad si tú me hierarchy si tú me hierarchy no, es lo que yo que hacemos mi favorito dado tu me la respuesta malas todo lo que hay que estar a veces votando a veces ¿por qué no hay un político? yo creo que hay un político hay un político ¿por qué no hay un político? hay un político hay un político hay un político si Pollockano pero todo lo que se ve a un presidente, no dice que no hay raza, pero todo el bairro que nos hagas en la bafata, todo el bairro de Cristo vota en la Domingo, no dice que vota en la brema, por lo que no hay nada dicen, vota en la brema, vota en la brema, vota en la brema por ver el raça, no dice que no dice que no hay raza, se dice que no hay raza en la política, no hay raza nada, y eso es lo que hay que decir, que no hay raza A mí me dijo que la Política Terraça dice que es la Política Terraça. Es una mentira. No se la Política Terraça dice que es la Política Terraça. es mentira es mentira es mentira es que nunca sea presidente nunca Dios por el motivo de la Brema todo el mundo es aquella es una política de la raza cuando adianta no hace falsedad es que ayuda la Brema es que es posible la Brema es que es la Brema es que es el cuco el cuco el cuco compraron la guía 50 francos entre 5,000 a estas ironias desde que los míles es mentira es que es imposible el cuco el cuco el cuco los mujeres los condenados se lo que yo yo no lo que yo las George nos interacciona el cuco las que nos intercone es que no hay las que nos intercone las que nos intercone la moya las que nos intercone bien el cuco se escuchan Fue eso así No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.